bien amigos miren aquí les voy a enseñar un poco donde yo compro mis paletas saldos yo no sé cómo les digan pero miren primero que nada para poder comprar se tienen que registrar y aquí les voy a enseñar cómo miren por ejemplo aquí es donde se registran nada más ponen su nombre apellido dirección todo eso y es fácil no piden ahí ni nada en cambio acá es como por ejemplo aquí ya tienen su cuenta nada más se hacen sign in y ya pues están como ya están registrados pues ya no más se meten a su cuenta y es todo lo que les voy a enseñar es más o menos por ejemplo lo que hay miren las ciudades que tienen subastas es en phoenix california houston dallas creo que minnesota y colorado como son ciudades nuevas donde apenas están queriendo subastar no tienen mucho inventario ahorita déjenme enseñarles un poquito como aquí en colorado no hay nada lo que es en minnesota tampoco como está eso del que no pueden salir ni nada y esas cosas ciudades son nuevas donde querían subastar apenas pero lo que es phoenix california houston y dallas ahí siempre tienen subastas miren por ejemplo aquí donde yo compro es en california lo que yo hago si se fijan aquí están las paletas yo siempre lo que yo hago miro el mayor número de de paletas en una lista en una página y las que se van a terminar primero así para estar al pendiente miren por ejemplo aquí como ustedes pueden ver tienen esto los un refrigerador una estufa y la ciudad donde están ubicados es en rancho coca monga miren por ejemplo esta paleta está aquí son 28 paletas 28 paletas y empieza a 30 500 al que tenga dinero pues está bien miren aquí como les voy a enseñar un poco la el inventario que tienen miren ahí son 28 paletas en total todo lo que tienen miren yo en realidad la verdad no compraría esa porque tiene mucho riovi el riovi es bueno pero muy barato casi miría más como cuando tuviera más mi walkie devolt es sólo porque se vende un poquito más y aparte un poquito más caro normalmente los fines de semana casi no me gusta apostar porque siempre se elevan mucho las paletas como que la gente se desespera y no sé bueno no todo el tiempo pero si la mayoría de las veces siento que se van muy altas siento que se van muy altas miren hay de todo para que chequen precios miren esta es una de puras baterías por ejemplo si ustedes sacan cuenta por ejemplo me está en 1651 para que ustedes saquen cuenta más o menos si les conviene o no trae como 35 pilas y 33 hileras más o menos cuánto les sale de cada pila si es que les sale o no les salen vienen diferentes tamaños o sea una la pueden vender un poquito más caras un poquito más baratas por ejemplo aquí miren lo que también les quiero decir aquí miren donde dice valles premium que a partir del febrero están cobrando un 15 por ciento adicional por cada paleta que compren entonces es un decidir miren que si una paleta está en 600 más el 15 por ciento son 90 entonces la paleta está en 690 más el impuesto de los taxis que son como 45 entonces la paleta saldrían 735 siempre tienen que tomar en cuenta todo eso para ver cuánto les sale realmente y si les sale lo que piensan venderlo miren por ejemplo aquí vamos a ver esta se mira más o menos vamos a verla miren aquí trae mucho de world es lo que tienen que ver todo el tiempo cuando mira mucho de world que trae mi walkie eso es porque es un poquito más caro pero por ejemplo ya cuando miran como esta que es black and decker eso es muy barato ese yo la realmente ni lo cuento porque aparte que casi no se vende muy barato entonces aquí miren como el serrucho este así solo el serrucho si viene bien así como nuevo por lo menos lo menos son 100 dólares entonces si trae la pila y el cargador ya están hablando como 150 si me entienden es lo que tienen que sacar cuentas como éste si se fijan es él es el impacto y el taladro este se me hace que está en la tienda está como en unos 400 más o menos entonces existen 400 fácil fácil se venden 250 300 de aquí miren una blower una weed eater entonces tienen que sacar más o menos la cuenta así si le van a sacar realmente de lo que están apostando aquí vamos a ver hay nada más para que miren eso es ahorita el fin de semana todas estas paletas prácticamente en ocho nueve horas van a estar acabando y ya para entonces cuando se termine en esta ponen más para otro día aquí todos los días tienen subasta todos los días aquí no paran miren pero yo me guío un poquito más me ha gustado más comprar las que son como productos más grandes como table sals cerruchos de mesa cosas así y ahorita no tiene mucha como esta miren vamos a ver y miren trae un compresor con la pistola una un cerrucho de mesa otro tiene que ver bien todos los ángulos que no se engañen porque si muchas veces miran de más apuestan de más y es cuando ya no le salen y uno dice ah yo pensé que traía tanto pero no tienen que echarle bien el ojo de que tanto trae y como les digo cuando miren esto que es black and decker realmente no no lo cuento miren por ejemplo esta es una es una planer que se está como en 600 así por fuera fácil fácil esta planer la vende la se vende en 350 yo realmente mire esta pero no le quise apostar porque si se me hizo cara cuando la vi en 1400 ahora en 1800 fácil fácil con eso vienes pagando como unos 2100 más o menos casi 2200 entonces nada dije es mucho es apenas lo que le voy a sacar dije nada por ejemplo como esta tebosa si viene todo bien son 300 más o menos 280 300 este es un cerrucho de aquí le dicen mire eso déjenme ver no alcanzo a ver de cuántas pulgadas ni tampoco bien como se miran bueno pero más o menos a ver si lo alcanzamos de por acá a la vuelta hoy ya sé cuál es miren este es un es de 7 un cuarto de batería vale como 360 en la tienda creo si se puede vender unos 200 entonces vamos a regresar para atrás y miren son 300 y 200 son 500 500 esta es una es un stand para para los cerruchos son 100 son 600 este este es otro cerrucho de mesa que pienso que se mira bien otro 280 esta planer 350 este cerrucho si viene todo completo así como está están hablando cerca de los 500 200 ese es el que es flexible entonces como miren como si haya ido la vuelta esta ya las contamos ya no cuentan entonces tienen que ver bien todo eso para que no vayan a caer en la trampa que digan o miren esta otra hay otra y así sepan bien lo que están apostando pero como les digo como es fin de semana la gente como que se desespera y piensan que le van a ganar que no va a haber más porque siempre va a haber más ya mañana yo les aseguro que el lunes para las para mediodía tienen otras cosas nuevas y hay más chance de apostar y ganar más bajo ok vamos a ver otra yo casi siempre me guío por eso es como le digo por cosas grandes así si también he comprado cosas chicas pero no no me gusta mucho porque como son muchas cosas duras mucho más a vender pero pues también se vale a veces se vale comprar miren hay nada más para que chequen todo lo que trae antes yo compraba mucho de estos miren de compresores estos rojos se venden mucho pero lo que pasa que en estos son muy bultosos y realmente sentía que casi no les ganaba porque en estos casi siempre vienen como unos 4 o 5 malos que no tienen arreglo eso es lo malo yo bueno esa es mi experiencia la verdad no sé si realmente todo el tiempo es así pero si hubo un tiempo que compré muchas paletas de estas miren por ejemplo cuando las miran así este es un compresor solo miren como esta que trae las dos pistolas y la engrampado bueno esta es otra pistola aparte estos son un poquito más caros que los pueden vender un poquito más altos por ejemplo este cuando trae este número si nada más que es c2002 es solo el compresor ya cuando trae otros números es de una pistola o de dos vamos a ver vamos a seguir miren otra cosa que les quiero decir yo no tengo mucho comprando aquí ya voy para el año pero a lo que yo he visto estas cosas lo que son estufas lavadoras refrigeradores nunca nunca se venden es muy raro es muy raro ver que diga que alguien la ganó lo que yo pienso lo que me hace pensar a mí eso que estas cosas salen malas por eso por eso nadie las quiere si se fijan no tienen ninguna apuesta miren ninguna apuesta por ejemplo quien quiere un refrigerador así miren que le faltan todas las agarraderas miren y que está todo de seguro tiene muchos golpecitos y todo eso pues nadie y para miren para 1200 es mucha feria no con eso te compras uno bueno por eso le digo lo que es así cosas así la verdad yo no agarraría aquí esas cosas entonces lo que les quiero enseñarme también son otras ciudades por ejemplo yo vivo en california a mí me queda como una hora y media donde está la el lugar ese de la subasta miren en phoenix vamos a ver aquí también pueden para la gente que vive de aquel lado que puedan apostar miren para que miren en todos lados es un poquito diferente pero casi más o menos lo mismo muchos piensan que por ejemplo aquí en california piensan que allá están mejores yo una vez fui para phoenix y la verdad cuando fui allá la gente me decía que ellos creían que acá estaba mejor todo o sea es más o menos igual todo en todos lados casi sale lo mismo pero por lo lejos no me no me resultó ir hasta allá miren por ejemplo en houston los que vienen allá en texas también tienen mucho de subasta a ver vamos a ver miren cuando mire más paletas de las que yo estoy acostumbrado les voy a decir más o menos mi experiencia con ese tipo de paletas vamos a ver en la otra ciudad en dallas miren aquí si tienen bastantes subasta por ejemplo eso nunca había visto yo que son pantalones no sé y otra cosa miren cuando miren así que están en ya por pieza está bien pero créanme que cuando es por paletas sale mejor sale mejor cuando es por paletas así la verdad una vez yo intenté comprar y no me resultó miren por ejemplo estas son las cajas estas cajas yo las acabo de agarrar me gusta agarrarlas porque casi siempre les saco alrededor más o menos de 500 para que miren todo lo que trae y estas casi siempre vienen nuevas una vez me salió usada una pero no se notaba mucho así que las vendí por nuevas también pero realmente están buenas porque todo esto es quiero que sepan que todo esto es pura mercancía regresada no piensen que es que sale de la tienda empaquetada no por eso miran todo si abierto miren para que chequen bueno amigos es todo les quería enseñar este bueno donde yo compro he visto otras páginas y eso si quieren después se las digo pero realmente no me ha gustado aquí es donde he encontrado que le puedo sacar un poquito más de ganancia por lo mismo porque puede comprar un poco más uno bueno espero les haya gustado el video y un saludo y un saludo